¿Qué es la Cámara de Diputados? Y gran parte de ese dinero aumentado en cuestiones de gastos tiene que salir de más impuestos, o sea, de mayor recaudación impositiva, si es que existe la posibilidad. Y aquí hay una cuestión fundamental, si es que no existe de dónde van a salir esos recursos. Esa es la gran discusión que se ha generado a partir de la aprobación de los parlamentarios de este proyecto de ley que había presentado el Poder Ejecutivo y que ya venía de alguna manera relativamente inflado. Bueno, lastimosamente hasta ahora no tenemos los datos finales del proyecto presupuestario de la Cámara de Diputados, apenas algunas cifras que saltaron. ¿Y eso por qué? Porque a ocho días el Congreso todavía no ha cerrado los números. Allí hay un punto oscuro, porque el Parlamento Nacional hoy puede modificar lo que quiera en cuanto a los detalles que tiene el Presupuesto General de la Nación. Allí están los famosos favores a los amigos, rubros que son incluidos para determinadas instituciones, los cargos para los correligionarios, aumentos para los familiares, nuevos cargos, operaciones dudosas con algunas compras del Estado. Todo eso se maneja dentro del Congreso Nacional. Y no lo digo yo, lo dicen algunos parlamentarios que han confesado públicamente que esto ocurre periodo posterior a la aprobación de la ley del presupuesto. Pero vamos a la cuestión de fondo, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que puede pasar con estos números? Si es que la Cámara de Senadores, que hoy se reúne en comisión para debatir el tema, no corrige el proyecto de ley de presupuesto. Un elemento patente que tenemos ya a la vista es el planteamiento que hizo el senador Juan Carlos Galaderna. Él ha pedido que se apruebe un proyecto de ley que crea impuestos a la exportación de soja, el principal rubro de producción del país. Más allá de la justicia o no, que corresponda o no a este pedido del senador Galaderna, aquí está la cuestión de fondo, el primer elemento, un hecho concreto. No hay otra forma de cubrir un presupuesto inflado que recaudando más, que es posible hasta cierto punto, o creando o aumentando impuestos. ¿Cuál es el otro elemento objetivo que podemos citar? El propio ministro de Hacienda, el doctor Manuel Ferreira, ha dicho públicamente que si se aprueba un aumento salarial, no habrá otra salida que el aumento y la creación de nuevos impuestos. Es más, él fue un poquito más allá y habló del aumento del impuesto al valor agregado del IVA, que le afecta en forma injusta a la mayor cantidad de gente porque se cobra sobre casi toda la comercialización de productos a nivel interno. Se cobra también a la importación, por supuesto, pero también se cobra a los servicios. Pero voy a lo que es el costo directo que va a tener sobre ciertos productos de primera necesidad, por ejemplo. Y aquí están hablando ya de un aumento, por ejemplo, del 10 al 15% del IVA. Y eso va a tener sus implicancias. O sea, estoy yendo a las consecuencias que puede tener un mal manejo del presupuesto general de la nación. ¿Cuáles son las salidas que tenemos a mano? La Asociación Rural del Paraguay ha propuesto ya públicamente debatir una ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué significa esto? Una norma que asegure que el Parlamento va a respetar los números del proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo en cuanto al tope de gastos. Eso es lo que se propone y se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Lastimosamente, las experiencias que tenemos en esta materia no son buenas. Hoy ya existe una ley de administración financiera que pone serios límites al manejo del presupuesto en su estudio, en el estadio de discusión en el Congreso que no se respeta. Los parlamentarios nunca han respetado esta ley. Así es que yo tengo muchas dudas que una ley de responsabilidad fiscal pueda poner límites al Congreso Nacional en cuanto a tocar los números del presupuesto. Creo que la última salida, la que nos queda más difícil, a mediano plazo, va a ser una modificación de la Constitución Nacional. La Constitución, tal como establece hoy, le da mucho margen de maniobra al Congreso. Entonces, tenemos que copiar lo que hacen otros países. El caso Chile, por ejemplo, que establece claramente que el Congreso no puede hacer ningún tipo de aumento a la ley del presupuesto. No puede aumentar los gastos. Puede modificar internamente los gastos del presupuesto. Pero no nunca, nunca aumentar el límite de gastos que va a tener. Creo que esa es la salida que hay que buscar a mediano plazo. Y hay que empezar a discutirlo ahora porque está viniendo un nuevo gobierno. Y creo que la modificación de la Constitución también tiene otros puntos de discusión que son muchos más, digamos, difíciles. Porque se habla de la reelección y una cantidad de cosas, eliminar instituciones, crear otras nuevas. Es un poco más complejo. Pero en el tema del presupuesto, hoy hace falta una modificación de la Constitución Nacional. ¡Gracias!